Soy Pablo Baez, trabajo en una gomería de Comodoro Rivadavia. Masoni me dejó este espacio y quiero decirles a todos los chubutenses, yo quiero trabajo y que mis hijos tengan futuro y no dejen la provincia. Para eso necesitamos recuperar el orden y el respeto. Yo voy a ir a votar el 12 de septiembre, es mi compromiso por un chubut seguro. Chubutenses, el 12 de septiembre es hora de recuperar nuestra identidad. ... ...